Van a pasar dos cosas. Primera, ese teléfono va a sonar. Y segunda, usted va a acabar esposado. No va a dejar de sonar. ¿Quién coño es usted? El tío con el que no contaba. Jack Richard. Corazón púrpura, estrella de plata, eres una leyenda. ¿Qué más has oído? Te necesito. Alguien está matando a soldados. Hombres que estuvieron bajo tu mando. Es hora de empezar a cazar. No sé de qué va todo esto, pero te prometo que lo descubriré. Nadie va a descubrir nada. Puede que te arranque el brazo. Y te mate a golpes con él. Richard está demasiado cerca. ¿Qué tal? No me gusta que me sigan. Eres hombre muerto. Uno de los dos lo es, de eso no hay duda. ¿Es miedo lo que oigo en tu voz, Jack? Lo que oyes es excitación. Disculpe, no se encuentra bien. Será mejor que use el otro mar. Dale. Garbage. ¡Gracias a nosotros.